En las calles siempre tratan de medirte, salir ileso resulta casi imposible, creciendo en silencio que te sorprende, hay muchos que escuchan y muy pocos que comprenden, no estoy perdido amigo, solo estoy ausente, sigo viendo que en la adversidad surgen los héroes, yo no soy célebre, construyo mi trayecto, llevo aprendiendo desde que comencé a hacerlo, junto a mi hermano Jordán, único estilo con el micro golpea como lo hace un juez con su martillo, lo dedico a mi gente partiéndose el lomo, por un sueldo mísero y compartiéndolo todo, yo no vivo de esto, conservo mi curro, nuestro grupo es humilde con pasados incómodos, soy testigo de inicio, disparo mi oficio, si no sabes lo que digo es que no hablo contigo, el que profundiza en esto es el que nos conoce, haz por mi hombre científico y por los que nos oyen, manteniendo las rimas, la cabeza bien alta, son hermanos herméticos, Valid y es mi alias. Gordán Garbo, así yo he tenido a los MCs en brazos, con el yelmo en el cuarto por tu culo, nos partimos el cuello, alimento tu síndrome de amargo, negra estás muriendo, Dios, que mi cruz sea de oro blanco, en el estudio, jodiendo full eyes con el antipo, Gordán Garbo, así yo ya convertí tu libro de rimas en papel mojado, ahorrando para los abogados, coqueteando con los enemigos, andando como un egipcio, en mi barrio, falsos homeless, invirtiendo en bonos del estado, hermanos herméticos, científico, seguimos perdiendo, muy bien, vale de acuerdo, malas caras a malos tiempos, hijos de puta del gueto, MCs en el micro, vida solgando de un hilo, vida solgando de un hilo, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!